Bueno gente antes de empezar con el video solamente quería decirles que abajo en la descripción estará el canal de mi hermano Para que se suscriban y activan la campanita y ya está gente solamente era para decir eso Y pues comencemos con el video gente Hola gente como están en un nuevo video gente Solamente quería decirles que si llegamos a los 100 suscriptores Vamos a hacer una especie de hacer un sorteo Bien chulo eh Bien chulo Solamente no es simple el sorteo pero solamente porque si un canal es bajo y eso Bueno para el primer lugar le estaremos dando una skin legendaria Este al segundo lugar le estaremos dando un baile azul creo que era o un pico gente Sabía no me he decidido con esa y al tercer lugar le damos un baile de 200 solamente gente Solamente quería decirles eso que eso es solamente para el especial gente Para el especial cuando llegamos a los 100 daré los requisitos en algún video Daré los requisitos gente ok Y otra vez les vuelvo a decir que abajo en la descripción está en el video del canal de mi hermano Que quiero que se vayan a suscribir porque me ha pedido mucho que haga Que necesita suscriptores que se yo pues quiero que vayan a su canal y activen la campanita gente Para que cuando vayan haga un video pues podrán no se podrán hacer podrán ver el video Bueno gente este pues ya solamente era para avisar eso y espero que les haya gustado el video Y pues hasta la próxima No olvides que hago videos todos los fines de semana y espero que te haya gustado el video Como a mi me gusta hacerlo suscríbete y activa la campanita Bye bye